¿Qué opinas de lo que ha sucedido, Federico? Bueno, pues opino que es, obviamente, lo primero es la solidaridad, el respeto, el desear que Ciro esté bien. Y pues hay muchas interpretaciones, hay muchas hipótesis, no hay muchas posibilidades. Terrible. No hay muchas posibilidades. ¿Cuáles ves principalmente, Federico? Bueno, descarto de inmediato que haya sido un robo, creo que fue, como está clarísimo, un atentado, lo querían matar. Afortunadamente traía un vehículo blindado, si no, estaríamos en otra situación. Una posibilidad importante es, acabo de leer un tuit de Ricardo Salinas Pliego, que dice que esto tiene que ver con una nota, un reportaje que hizo Ciro en imagen, televisión sobre algún capo del crimen organizado, unos policías que andaban ahí haciendo algo. Es una posibilidad, Ciro se mete a los temas duros estos del crimen organizado. Y otra posibilidad, pues, es la política, ¿no? Este, que no podemos descartar. Fíjate, Julio, que yo quisiera comentar que en febrero de este año, cuestioné en mi columna de SDP Noticias, una columna de Raimundo Rivapalacio en el financiero. De hecho, yo titulaba este escrito mío como si Raimundo estaba lanzando una amenaza mafiosa al presidente López Obrador, porque Raimundo decía en febrero de 2022, y voy a volver a escribir sobre eso, que iban a matar periodistas y le advertía a Andrés Manuel que eso iba a pasar y que él iba a pagar las consecuencias. Está escrito, lo escribió Raimundo, yo lo comenté también, este, el, pues, yo no descarto temas de la derecha enfurecida o del priismo o de la propia izquierda o de alguien que quiera generar problemas de gobernabilidad. Hace rato saludé a un colega tuyo, Arturo Cano, de La Jornada, y obviamente tocamos el tema y decía, bueno, que ya estamos volviendo al 94, ¿qué está pasando, no? Este, pero si en febrero de este año, Raimundo decía eso, van a matar periodistas, presidente, y usted va a ser el responsable. Y yo, yo lo tomé como una amenaza mafiosa casi, ¿no? Eso me pareció y eso escribí, y pues no puedo no mencionarlo ahora, estoy, digo, no puedo estar contento por lo que le pasó a Ciro, tú sabes que nosotros queremos mucho a Ciro por muchos años de relación, hemos trabajado juntos en Milenios, somos amigos, tú y yo estuvimos en un debate ahí en imagen, hemos ido a comer muchas veces, en fin, qué bueno que no le pasó nada, ojalá se cuide mucho más, y cuide a su familia, y me preocupa, ¿no? Me preocupa que esto le pueda pasar a otro colega famoso, sobre todo a los que son celebridades de la televisión. ¿Por qué? Porque en la disputa política que está muy por encima de nosotros los periodistas, este, pues hay gente mala que puede recurrir a cualquier cosa para complicar la situación de sus rivales, ¿no? Eso a mí me preocupa bastante. Y pues así lo veo, yo quisiera pedirle a todo el mundo que revise lo que escribió Raimundo en el, en febrero de este año. Así decía, van a matar periodistas, presidente, imagínate no más, ¿no? Federico, lo que estás hablando, lo que estás elaborando, es una idea de que adversarios del propio presidente de la República estén aprovechando las circunstancias para golpear figuras, golpear físicamente, tratar de llegar a un asesinato, de figuras que han sido criticadas en el, en la mañanera por el propio López Obrador, y direccionar una presunta responsabilidad hacia Palacio Nacional. Pues es que es muy, es muy, es una manera muy elemental de hacer las cosas, ¿no? Este, no digo que eso haya pasado, no tengo la menor idea que pasó. Insisto, gente que sabe mucho de esto, como Ricardo Salinas Pliego y otros más, lo atribuyen a notas periodísticas, que puede ser, este, es complicado informar sobre las actividades del crimen organizado, pues enoja a alguien y, y, y te manda a agredir. Yo diría que eso es lo más probable. Me preocupa que esto, la primera reacción de mucha gente anoche y toda la madrugada y hoy en la mañana es, este, de mucha gente fue culpar al presidente López Obrador. Yo creo que tú lo has leído por todos lados, en las redes sociales. Me decían, yo no lo escuché, que Ricardo Rocha en el noticiero previo al decir o en Radio Fórmula estaba con esas cosas. Es culpa de López Obrador porque exhibe periodistas. Yo quizás sea el único, bueno, no sé, quizás tú también no lo sé. A mí no me molesta ni me preocupa. Yo creo que es un derecho democrático que López Obrador cuestione periodistas, ¿no? Este, los periodistas cuestionan a López Obrador muy duro, a veces hasta con mentiras e insultos a su familia. Pues lo correcto es que, digo, no sé si sea lo correcto, pero tiene el derecho de responder. Otros presidentes no criticaban a los periodistas en sus conferencias de prensa, porque ni conferencias de prensa hacían, pero sí te mandaban presionar muy feo con los dueños de los medios. Tú lo sabes, este, sí quitaban publicidad, no solo del gobierno, sino de las empresas privadas, a los medios críticos, y sí pedían la cabeza de periodistas. Yo creo que eso no ocurre ahora, no lo he visto en ningún caso. Este, el, el López Obrador simple y sencillamente responde en su estilo. El debate es duro, siempre lo ha sido, el, cuando nosotros llegamos a, a discutir, inclusive tú y yo tenemos una buena amistad, pero a veces nos exaltamos, pues así es esto. Yo, culpar a López Obrador porque, porque dice cosas en la mañanera, me parece un exceso, un exceso terrible. Y yo discutía con alguien a quien quiero mucho, este, la rayuela de la jornada de hoy. Me decía esta persona, es que ¿por qué? La rayuela pregunta ¿a quién beneficia el atentado al periodista? Y le parecía que, que era politizar de más esta situación. Yo, contrario a eso, yo pienso que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Siempre hay que, cuando se comete un, un delito, siempre hay que buscar al que se beneficia, ¿no? Este, creo que es un principio policíaco. ¿Quién gana con esto? Obviamente Ciro no ganó nada, al contrario, perdió mucho, perdió tranquilidad a su familia. El, el gremio periodístico, pues está muy preocupado. Otros colegas estarán verdaderamente pensando en conseguir un coche blindado, qué sé yo, si es que no lo tienen. Pero ¿quién gana? Pues gana la gente interesada en que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le vaya mal. El, y, y, pues es algo que ocurrió, es lamentable, el, no puedo asegurar que nadie lo haya ordenado así, ni, ni priista, ni panista, ni nadie, no lo puedo asegurar. Sí puedo decir que en febrero de este año un, un periodista que, que conocemos también y que tiene influencia y, y que ojalá se proteja y no, no, no le pase nada a él ni a nadie. Como Raimundo le lanzaba esa advertencia a López Obrador, van a matar periodistas. Eh, muchas veces hemos escuchado este argumento en los, cuando, en el, en el 94, ¿te acuerdas? Este, eh, los crímenes políticos y todo esto decíamos, bueno, sigue un periodistas. Me refiero a un periodista conocido, no la enorme cantidad de periodistas, este, de, de otros lugares de México que no actúan en la capital y que no son, no salen en la tele nacional. El, el, que es un otro problema ahí muy grave, yo también creo que relacionado con el crimen organizado. Pero, muchas veces se dijo, seguirá un periodista, alguien, alguien de la tele, que celebridad y, y bueno, este, ocurrió. Qué bueno que Ciro está bien. Este, yo honestamente hablando con, muchas diferencias con Ciro, lo, 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 lo quiero bastante, te consta. Este, hemos tenido una larga amistad, que espero continúe, y, y que se defienda y proteja, pero no, no, no sé qué pienses tú.